Yo escuché definidamente la explicación que hizo el senador Alexander López de el informe dado por el Ministerio de Hacienda, pero me parece que es insuficiente, senador Alexander López. Cuando el Ministerio de Hacienda da el visto bueno, tiene que establecer de dónde van a salir la fuente de esos ingresos que se van a usar porque hay una carga fiscal nueva, hay una burocracia adicional. Yo le escuché que están pensando trasladar funcionarios de un lado para otro, pero es que eso ha debido quedar en el cuerpo del proyecto. Ustedes todo el tiempo hicieron propaganda, perdón presidente, es que hay demasiado ruido, ¿sabes? Hay demasiado ruido. Por favor, yo les pido silencio. Por favor, silencio para escuchar la ponencia. Hay muchos asesores, voy a pedirle a los asesores que se hagan en la parte de atrás en silencio porque no nos están dejando intervenir. El asesor del senador J. Fernández, si nos ayuda con su silencio, no nos escucha. El señor de la cachucha, el senador, el amigo del senador J. Fernández, estoy diciendo hace rato que nos permita avanzar, por favor, con su silencio. Los demás asesores también. Por favor, que nadie está escuchando a la senadora Cabal y hay que escuchar con respeto los argumentos. Saúl Cruz, subsecretario, está haciendo ruido. No nos está ayudando y usted tampoco nos está ayudando, señor técnico. Su trabajo lo puede hacer en silencio. ¿Quién más está haciendo ruido allá atrás? Guarda en silencio los asesores. Continúe, senadora Cabal. Gracias, presidente. Yo creo que están ya todos en modo navideño. No, eso es parte del desorden. Entonces, yo venía afirmando que en el cuerpo del proyecto debía venir la forma en que esta nueva estructura burocrática va a ser financiada y cuáles van a ser esas fuentes de ingresos para estos nuevos gastos. Es un costo fiscal lo que viene aquí. La Corte Constitucional lo ha dicho en su jurisprudencia que de manera expresa deben estar los costos fiscales de cómo se va a cubrir ese aumento en el gasto. No puede ser solamente por un embeleco ideológico propagandístico de la igualdad que signifique más carga burocrática. Este gobierno no hizo sino decir que le entregaron la olla raspada, pero se está dando gusto creciendo esa carga burocrática fatal. Más puestos, ¿no es cierto?, que los pagan los pobres empresarios con una reforma tributaria con impuestos confiscatorios. Entonces, no entendemos la duplicidad de funciones que va a hacer este nuevo ministerio. Si querían reducir el tamaño del Estado, han debido empezar por reducir drásticamente las consejerías. ¿Cuántas consejerías hay? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Quién los paga? El bolsillo del empresario. 85% de los empresarios en Colombia son pequeños y medianos, que son los que generan el mayor número de empleados. El mayor empleo lo generan los pequeños y los medianos. A esos también les va la carga. Entonces, todo este nuevo diseño de Estado, que es más de propaganda ideológica, más de populismo, en la verdad al final no van a resolver los problemas reales de inequidad que tiene un país. Más plata. ¿Para qué? ¿Para las elecciones? ¿Por qué no usamos el dinero en lo que tanto dijo Gustavo Petro que iba a hacer que era la democratización del crédito? ¿Dónde están los microcréditos para los pequeños? Ahora, la duplicidad de funciones. Generan duplicidad de funciones en la Consejería Presidencial para la Juventud, Senador Alexander López. Generan duplicidad de funciones en la Consejería para la Equidad de la Mujer, en el Departamento de Prosperidad Social, en la Consejería de Discapacidad, en la Consejería para la Niñez y la Adolescencia. Todo esto lo duplica el Ministerio de la Igualdad, que suena muy bonito. Pero vuelvo y le repito lo que les dije en las comisiones primeras conjuntas. La igualdad no existe en este plano físico. La igualdad es frente a Dios y frente a la ley. Ustedes no son iguales a sus hermanos, sus hijos no son iguales. Aquí se pretende igualar por lo bajo. Aquí se pretende desacreditar el mérito. Aquí con la excusa de la edad histórica, ancestral, pues la carga de 500 años. Aquí con la excusa de la nueva combinación de formas de lucha, que como no les funcionó la lucha de clases porque el capitalismo les derrotó, ahora vienen con la tribalización de la sociedad. Que el indígena odia a todo el mundo. Que haya diferencias entre las comunidades negras y los demás. Que la mujer odie al hombre porque es el patriarcado opresor. Que el hijo deteste a sus padres. Que el Estado me quite la custodia de la educación de mis hijos. Esa es la igualdad. Con este camino abren ustedes todas las posibilidades de todas las locuras que estamos viendo hoy en Europa y estamos viendo hoy en Estados Unidos, donde consideran que un menor de edad tiene la suficiente capacidad para decidir su cambio de sexo. Porque como estamos en la era de la emoción por encima de la razón y estamos en la era de la imbecilidad colectiva tomando decisiones sobre los criterios sanos de una sociedad civilizada, pues aquí se le abre un boquete. Toda esta carga termina recayendo sobre el sector privado y sobre el sector productivo. Esta forma de igualdad la promueven las doctrinas colectivistas. Esas que les gustan tanto a los progresistas, donde el individuo se borra del escenario, donde el individuo que es hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene un espíritu propio creativo, que es el inventor, el generador de grandes cambios, no el colectivo queda anulado por una colectividad que se vuelve como un borrego. Eso es lo que les gusta a las doctrinas colectivistas. Eso les gusta a los progres, al fascismo, al socialismo, al comunismo, al nazismo. Todo eso con un montón de símbolos que van generándoles una identidad para imponérselas, tristemente a una mayoría que empiezan a cancelar, que empiezan a anular, donde nos empiezan a imponer sus doctrinas que son absolutamente nocivas. Santo Tomás decía que por naturaleza todos los hombres somos iguales en libertad, pero no en otras dotes. Ustedes no son iguales entre sí. El ADN de cada individuo es único e irrepetible, señores. Finalmente, como lo dije en un principio, yo prefiero la desigualdad de Dinamarca y no la igualdad de Cuba. La desigualdad propia y las diferencias hacen que el ser humano se esfuerce más, quiera parecerse a alguien, quiere imitar un modelo de alguien a quien admira, desea ser próspero. El Estado no nos resuelve la vida. ¿Quién lo ha dicho? El Estado se ha vuelto nuestro peor enemigo. Un poco de tecnócratas que no han generado un empleo en su vida y no han pagado una nómina, ahora deciden cuál es el bienestar. ¿Cuántos minutos más necesita la senadora? Unos burócratas, tecnócratas, han tenido un chicle en una tienda, que no han pagado una nómina, que no han pagado impuestos, pero que una mayoría vampirizada del Estado, felices, viviendo del Estado, de la platica de los contribuyentes, ahora nos van a diseñar el modelo de Estado para poder lograr la igualdad. Esto es un proyecto irresponsable, un proyecto ideológico, usado por todos los progresistas que sienten que tienen superioridad moral. Por eso traigo una propuesta de archivo, porque así no se soluciona. Más gasto público, más clientelismo, más burocracia, más Estado sobre los hombros del individuo, este país no lo soporta más.